Atlantis, pues, lo dices, se rompe la relación entre Gran Guerrero y Atlantis Junior. Así es, mi padre me dijo desde un principio que estuvieran quedado con ellos, la verdad es que desde un principio me sentí bien arropado por ellos, pero bueno, a lo mejor estaban viendo que me estaba yendo bien solo, no sé qué pasó, la verdad no me quiero ni acercar a ellos, pero bueno, si ellos quieren terminar con esta alianza, perfecto, no me voy a poner triste ni a llorar, al contrario, si tengo que pasar por los grandes, como es un Gran Guerrero y un último guerrero, que han tenido triunfos importantes en la lucha libre y una trayectoria impresionante, lo voy a hacer para seguir descarando como luchador profesional. Lo estás comentando, Atlantis Junior, hay una historia entre los Atlantis y los guerreros, ¿te gustaría repetir esa hazaña y quitarle al Gran Guerrero? Sí, claro, es una rivalidad de más de 10 años, entonces, si Gran Guerrero y yo la vamos a continuar, con mucho gusto, la verdad me siento preparado y me siento ahora sí con las cualidades perfectas para enfrentarme a un luchador de peso completo, fuerte, yo también lo soy, entonces vamos a esperar a ver qué pasa el próximo viernes. Atlantis Junior, ¿qué has platicado con tu padre después de esto? ¿Es algo que él ya veía venir desde hace un tiempo? Mira, no he tenido mucha chance de verlo ahorita, amigo, bajando el ring, pero seguramente él me va a decir que me va a regañar, ya me había dicho, pero pues bueno, no importa, no. Fue un trompioso para mí, pero hay que levantarnos más. Además, como dicen, no, te das cuenta hasta que pasan las cosas, y bueno, ahora enfrentarnos a un gran guerrero que antes de volverme con los guerreros de Atlántida ya me había enfrentado con él, la verdad, es un luchador muy, muy complicado, pero bueno, hay que estudiarlo bien, hay que consultar bien con mi papá cuáles son sus movimientos y todo, para hacer una gran lucha y sobre todo pensar en grande y llevarnos la victoria a casa. Y lo dices, la próxima semana, mano a mano, son de las luchas más complicadas también, donde ambos luchadores demuestran todo su arsenal de qué están hechos. Claro, y la verdad me siento bien preparado porque en estos últimos meses he tenido duelos de mano a mano, entonces me siento al 200%, la verdad, voy a llegar bien concentrado, porque quiero cerrar bien el año, entonces creo que el cerrar el año con un luchadorazo como el gran guerrero me va a caer como niño entero. ¿Tú lo consideras quizá un tropiezo, pero también puede ser una oportunidad, ya para tener estudiado el gran guerrero, ya de tanto convivir con él siendo parte de los guerreros? Sí, claro. La lucha libre es mágica, la lucha libre da muchas sorpresas. Hace un año formábamos una gran alianza que la verdad le haría muchísimo futuro, con muchos años, como cuando lo hizo mi padre como último guerrero, pero mira, el año se rompió, entonces si fue un tropiezo, si fue una mala decisión, qué bueno que pasó antes, así me doy cuenta, me hizo abrir los ojos y a seguirle echando ganas de enfocarme en mi carrera. Pareciera una situación cíclica de las familias en que vuelvan a suceder este tipo de cosas. ¿Conoces a Gran Guerrero, pero querés conocer también todas sus debilidades o habrá alguna sorpresa por ahí? Eh, quién sabe, la verdad, con Gran Guerrero me he enfrentado muy poco y mano a mano nunca, siempre ha sido un tercio, entonces, tengo que estudiarlo bien, no sé cuáles eran sus movimientos individuales, entonces, como lo mencioné, no es un luchador complicado, fuerte, pesado, pero bueno, allá arriba del ring se pierde ese respeto, y pase lo que pase, gano, pierda, creo que Atlantis Jr. siempre va a ganar, va a aprender y va a madurar como luchador profesional. Atlantis Jr., cuando ganaste la máscara de Stuka Jr., dijiste que ibas a ganarte al público por la reacción que hubo en ese momento, ahorita estamos ya casi cerrando este 2022 y viene este duelo para ti, mano a mano, ¿cómo crees que el público, o cómo has visto el público para contigo después de esas declaraciones que hiciste y ahorita que se va a cerrar ya prácticamente el año y viene este reto para ti? La verdad me siento maravilloso, toda esa gente que me tira, la ves aquí cada viernes viendo las luchas de Atlantis, entonces, qué pues, si vienen aquí a apoyar a Atlantis, les gusta o no, y la gente que siempre me ha apoyado, pues bueno, que la verdad no les puedo agradecer, o sea, con dinero, con palabras, la verdad, no sé, la verdad, desde un principio empecé yo con los brazos abiertos, y gracias a ellos me inyectan energía y créanme que me voy a morir en la raya por todos ellos que apoyan a Atlantis, que apoyan a Atlantis Jr., que cada presentación vienes, toman una foto conmigo, pero, entonces, voy a luchar para ellos que siempre me han apoyado, y a los que no, pues bueno, los espero aquí el próximo viernes, porque estoy seguro que van a estar aquí y al pendiente de esta lucha. Hernández, ya después de que se ha roto esta relación con Gran Guerrero, ¿podríamos pensar en aquella pareja entre Atlantis Jr. y el hijo de Octavón? Claro, claro que sí. Mira, mucha gente me lo ha preguntado, ya tuvimos un mano a mano él y yo en Puebla, le quise dar la bienvenida, la verdad, es un luchador que tiene un gran talento, creo que fue una gran campaña aquí en el Consejo, entonces, si se le abren las puertas y ya está de lleno aquí en el Consejo Mundial, claro que me encantaría, ¿no? Creo que es volver a renacer esa pareja mágica que tuvo con mi padre y su señor padre, una pareja que la verdad impactó muchísimo en su tiempo, entonces, mucha gente nos ha dicho que volvamos a ser esa pareja, si la gente lo pide y tiene una gran reacción del público, lo vamos a hacer. Gracias. Gracias. Gracias.